Hola a todos queridos amigos, mi nombre es Vicente García y soy un trompetista mexicano. Quiero invitarlos a que vean este trailer, es realmente increíble. Estamos tocando mucha música mexicana, promoviendo a los compositores arreglistas de un lindo país como es México. Este proyecto se llama Mexicayot, Mexicayot viene del náhuatl que significa mexicanela. Bueno, todos sabemos que nuestras patrias nos llenan de esa sal y también. Para mi es una gran felicidad poderles compartir este tercer álbum. Será totalmente de música mexicana y una obra sorpresa que me atreví a poder componer, a realizar de la mano de los amigos de la Orgesta Sinfónica del estado de Virin en Bulgaria. Una obra completamente fuera de lo común para los otros mexicanos. Pero sin más quiero también agradecer a todos los compositores, a todos los arreglistas que hicieron posible esto. Tres estrenos mundiales, seis arreglos y en verdad es fascinante el mundo en el que el mundo se emergía. Acompañado obviamente de la Orquesta de Cámara de Ciudad de Virin en Bulgaria. Y bueno, interpretando por más de siete trompetos y más obras para poder darle el toque que estamos buscando. Es un proyecto que tiene más de ocho o nueve meses que se viene gestando. Y que hasta este punto es cuando ya se puede homologar todas las ideas. En verdad espero que les guste mucho. ... El está sucedido, el Padre. Patrón la concurrentemente de la iglesia. El 짧amiento de los studios. Gracias por ver el video.